Gracias. Pará. Y hoy quiero un sabor milanesa especial de pollo. Bien, mira, acá la vuelta en Artecería. Me dijeron que lo hace. ¿Y aquí no haces? No, acá vengo entrada, querido. Bueno, vendeme de entrada ensalada. Festival Internacional de Títulos organizado por Sombras y Trapos acá en la ciudad de La Banda. Y está llegando la gente de El Jardín María de la Huevo. ¡Suscríbete al canal! 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 La capucha es un poquito parecita ¿Vos estabas en el primero o en el segundo? No, no estabas en el segundo, no te voy a hacer Porque en la primera no te vi así Pero esa era la montañita, ¿sabes parte de la? Deseo ¡Adelante se mueve! 1, 3, ¡ah! ¡Adiós! ¡Fuera, Perón! ¡Fuera, Perón! ¡Fuera, Perón! ¡Fuera! ¡U uh uh! Pobrecito, pobrecito mi parro faluch, va a tener que vivir solo ahí en el monte, y con lo duro que se pone de noche, ¿no? Tenemos uno de los principales titiriteros de la República Argentina, ¿sí? Nos encontramos aquí con el señor Federico Abaca, que se está escondiendo. Mira, Fede, contanos, ¿hace cuántos años que estás trabajando como titiritero? Bueno, empecé en el 97, haciendo títeres con un grupo que se llama Manganeta, éramos tres titiriteros. Después estuve en el elenco de la Escuela de Títeres, Cariidoscopio, Teatro Negro, y con el Teatro de Chincho Poroto, el año que viene cumplo 15 años. 15 años, ¿como solista? Como solista, sí, el Teatro de Chincho Poroto es mi teatro de solista, aunque los espectáculos los hago con más gente, si busco un director, un músico, algún actor, alguna porrista. ¿Es verdad que tienes como apadrinado varios grupos? Apadrinado, no sé si apadrinado, pero sí hice talleres y se armaron elencos, se armaron tres elencos. Entre eso está Sombra y Trapos. Entre eso está Sombra y Trapos, bueno, no todo sale bien, pero bueno. Era como un experimento, ¿no? Era así, sí, como Pinky Cerebro. Segundaroid, pero Dancingé, ¿sabes? Yo no los puedo decir porque no los conozco Pero muy lejos de aquí, muy lejos de aquí Y contamos de tu fauna, de tu flora y animales por lo tanto Porque acá toda la gente de Santiago no está acostumbrada al agua Y bueno, el agua es muy aguada The shine ain't always gonna be gorgeous I'll be fine once again I'll be good When you'll be good When I grow up When you're good ¡Suscríbete al canal! Gracias, maestras, gracias. Sombras y Trapos organiza este festival y queremos agradecerle al señor intendente de la banda, al señor Héctor Chabay Ruiz, al director del Cine Teatro Ruiz, y fuerte el aplauso para ellos. Y han hecho posible de que Sombras y Trapos pueda atraer a nuestros amigos fitiliteros y a sus colegas.